Bueno, este es un congreso extraordinario de delegados que se desarrolla en la ciudad de Marreplata. Esto se hace anualmente, para esta fecha. Bueno, en este congreso particularmente tienen protagonismo los delegados, los delegados de todo el país, de las 54 seccionales que componen la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. En este congreso se desarrolla, como decía, y donde se exponen distintas opiniones, distintas realidades que presentan cada seccional del país. El común denominador imagino que debe ser el tema salarial. Bueno, particularmente este año fue unísono el reclamo de todos los trabajadores, en ese sentido. Y bueno, y como la Unión Obrera Metalúrgica seccional Santa Fe no puede quedar exento de este reclamo, lo hicimos con una particularidad. No sé si querés, te comento un poquito. Sí, por favor. Nosotros, ya el año pasado, en este mismo congreso, planteamos una necesidad que nosotros estábamos observando. Nosotros planteamos que en este momento hay dos ramas, la UOM se compone por 21 ramas, ¿no es cierto? Pero hay una rama particular que es la rama 4, la U29, automotor, que tiene un 19,5% más que todas las ramas, ¿no es cierto? Esa rama en particular tiene casi un 20% más en el salario, entonces. Sí, así es, que las distintas ramas. Así que, bueno, nosotros como por ejemplo poníamos un ejemplo de la rama 17, que nuclea muchísimas actividades, y hoy en día nosotros lo que vemos es que los trabajadores de distintas ramas están haciendo la misma función, el mismo trabajo. La rama 17 se ha tecnificado muchísimo, hasta la altura, y en algunos casos superó la tecnificación que cuentan hoy con la empresa, con la rama 4, automotor. Y vemos que es injusto, ¿no?, esta diferencia. Y como una medida, una forma de también tener una recomposición salarial en los trabajadores metalúrgicos que están necesitando, ¿no es cierto?, que están nucleados en esta rama, la rama 17, vimos la alternativa de decir, bueno, a ver, y los trabajadores están realizando la misma tarea, es injusto que uno gane un 19,5% más que otro. Y entonces nosotros lo que llevamos este reclamo, y hoy, en el día de ayer, perdón, que se desarrolló el primer día del Congreso, los expusimos. Y también invitamos a las otras seccionales que se suben a este reclamo que estamos haciendo la seccional Santa Fe, de pedir la equiparación de ramas. El valor hora de la rama 17, nosotros queremos que esté igualado con el de la rama 4, la 2.29 del automotor. Está muy bien. Ustedes, como experiencia, digo, ya han recorrido las fábricas, tienen aceptación por parte del empresariado, por parte de los trabajadores, imagino que sí, pero ¿está dando resultados esta iniciativa? Sí, casualmente nosotros el año pasado, cuando lo expusimos aquí en el Congreso en Verde Plata, nosotros volvimos a la seccional y con una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, por parte y preocupación, por supuesto, por parte de nuestro secretario general, José Luis Ortiz, y la comisión directiva, en decir, bueno, nosotros lo planteamos, pero no va a quedar así, nosotros vamos a salir a buscar resultados, a plantearle esto a los empresarios y a tratar de llegar a algunos acuerdos. Y bueno, quiero comentarles que nosotros tuvimos una muy buena experiencia porque ya llevamos seis acuerdos realizados con empresas, donde, bueno, hay una, yo te podría decir, hay una visión de decir, bueno, a ver, hay que mejorarlo, los empresarios terminan reconociendo que el salario del metalúrgico está bajo, y bueno, con esa empresa que llegamos a un acuerdo, justamente pudimos ver eso, ¿no es cierto?, de que se puede lograr desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, en una recomposición solidaria de los trabajadores. Es decir que hay buena receptividad por parte de la SUON del resto del país sobre esta iniciativa que tiene la seccional Santa Fe. Sí, bueno, justamente en el día de ayer tuvimos el acompañamiento de otras seccionales que se sumaron, se sumaron este reclamo y lo plantearon justamente en el Congreso de ayer. Qué bueno, qué bueno esto, porque digo, más allá de alzar la voz sobre las situaciones que a todas luces son injustas y que es la defensa del salario del trabajador y ustedes como institución gremial así lo entienden, hay que también tratar de aportar soluciones. Bueno, no solamente plantear el problema, sino qué hacemos ante el problema. Acá hay una potencial solución. Sí, 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 por supuesto. O sea, lo que vemos es que vos podés buscar mecanismos para poder ir resolviendo el gran problema que tenemos con los salarios. Ya vimos que no alcanza con una paritaria, porque la inflación te lo come, te lo pulveriza, ¿no es cierto?, ese aumento que vos lográs con tanto esfuerzo, con tantas discusiones que tenés con los empresarios para poder lograr un porcentaje, pero que al mes siguiente vos ves que ese aumento que lograste se pulverizó. Entonces tenemos que ser inteligentes y empezar a trabajar con alternativas distintas y sumadas a ese porcentaje que se puede lograr en una paritaria. Nosotros vimos que esto es una forma, es una forma para mejorar el salario de los trabajadores. Bien. La última, Uriondo, entonces, el compromiso es, cuando termine este congreso, inmediatamente seguir recorriendo fábricas metalúrgicas. ¿Se imagina estando por aquí por San Carlos, por aquí por el departamento de las colonias, ya digo, hay oficial o extraoficialmente diálogo con el empresariado acerca de que van a venir y demás? Nosotros tenemos objetivos planteados para recorrer toda la sección a Santa Fe. Nosotros lo vamos haciendo por lugares estratégicos que tenemos y que consideramos que son viables este reclamo y que lo podemos tomar adelante. Pero no, sí, por supuesto que sí. San Carlos, por ejemplo, es una ciudad muy pujante, tiene empresas importantes de la región, así que es uno de los lugares donde nosotros sí o sí vamos a recorrer y plantear este reclamo que estamos haciendo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!